Estás escuchando Viajar de Cine con Jaume y Nina del canal de YouTube Viajar de Cine en Radioviajera.com Yo es que es que no sé, no sé cómo hacerlo. No, es que tengo que preguntar una cosa porque cuando vamos de viaje, el rollo de la caldera, la caldera, que no sé si desenchufarla o no, o sea, si te vas de viaje y un fin de semana no, pero si te vas más de una semana, diez días, me gustaría, ahora va en serio, nos ponéis en los comentarios qué recomendáis, desenchufar la caldera o dejarla tal cual, es que no sé. Yo creo que si es más de tres o cuatro días vale la pena desenchufarla. Yo creo que sí, pero no sé, supongo, me refiero al tema de seguridad, no hay escape de gas ni nada, ¿no? Si la desconectas. No. Oye, ponelo en los comentarios, por favor, que va en serio, es para saberlo, aprovechamos al menos que tenemos un podcast para cuestiones de estas que yo creo que son importantes, porque yo una vez la dejé desenchufada y me quedé pensando, hostia, y si el gas sale por un sitio, yo qué sé, la válvula de seguridad, yo qué sé. Y por otro lado, si la dejo enchufada, pues me acuerdo que cuando hemos tenido problemas con la caldera es porque empezaba a hacer ruidos y lo primero que hicimos fue desenchufarla para que, porque por esos ruidos parecía que había un poltergeist y que iba a explotar la caldera. Me acuerdo perfectamente. Literalmente. Me acuerdo perfectamente. Y me imagino que empieza a hacer eso cuando estamos de viaje 10 días y no veas la que se puede liar aquí, no sé. Pues. Chicos, ponedlo, por favor, es para un amigo. Oye, tenemos un curro que no sé si nos lo vamos a acabar, ¿eh? Bueno, habrá que empezar por el principio. Ya, os recuerdo que estamos siguiendo la pista del Gran Tour de Cataluña. Gran Tour de Cataluña. Sí, sí, sí. Que ya creo que el mes que viene empieza la nueva temporada. Dentro de cuatro días, como aquel que dice. Que si viajáis a Cataluña, escucharos del primero al último, el Gran Tour de Cataluña, porque ahí están haciendo, bueno, van a empezar la temporada ahora en septiembre, pero tienen un buen tramo hecho ya de Cataluña. Un buen tramo, un buen tramo. Y nosotros vamos detrás, como ahí con una furgoneta destartalada, siguiéndoles la pista, porque ellos van en moto y van a toda pastilla. Intentamos, pues, cubrir huecos que han dejado por ahí, no sé, porque claro, no lo pueden, no pueden hablar de todo. Y han estado en el maresme y ahí vamos, pues, este es el tercero. Sí, porque claro, es que el maresme es nuestra comarca. Claro, hemos hecho dos del maresme en nuestra comarca, la comarca. La comarca. Y aquí estamos hoy en Mataró. Y claro, vivimos en Mataró y hemos preparado un especial Mataró, de comer en Mataró, restaurantes de Mataró, que en los últimos años esto ha sido brutal. Es que no damos abasto. Cómo ha subido la calidad de restaurantes en Mataró. Es brutal. Bueno, o sea, restaurantes, pastelerías, el nivel es brutal, brutal. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y eso que creo yo, no sé si en el Tecnocampus hay Escuela Turismo, creo que no, pero la más cercana creo es la de St. Paul y la de Barcelona, pero creo que aquí habrá que hacer algo importante de tema gastronómico, hostelería, porque es que, ya te digo yo, hemos estado haciendo una lista de los restaurantes, los buenos, hay de todos, caros, baratos, pero de los que hemos estado y que podemos opinar, evidentemente siempre tenemos una pequeña lista, los que nos quedan pendientes, porque claro, aquí cada semana es que te abren un restaurante. Es cierto. Y no damos el abasto. Y eso que ya normalmente esperamos por lo menos un mes, ahora ya, que abra un restaurante para que cojan el tino para ir a visitarlo. Sí, siempre lo hacemos, porque entendemos que cuando abra un restaurante tiene que tener un poco de rodaje y puede ser que, puede ser las dos cosas, que vaya si vaya todo fantástico, porque lo han preparado súper bien, y luego cuando vas se apoyan y no es lo mismo. O puede, lo normal es que salga algo mal, porque es normal la primera semana, por ejemplo, pues no están preparados, lo que sea, pues intentamos que hagan rodaje, entonces vamos ya pues cuando sea, cuando están en su estado normal, natural. Exacto. Que hayan tenido ahí de todo, que haya habido rotación. Rotación. Rotaje, rodaje, rodaje. La verdad que muchas veces queremos ir a restaurantes de Barcelona o por Cataluña y dices, pero es que, a ver, es que aquí tenemos tanto material. Es que hay muchísima oferta y de todo tipo. No, 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 sobre todo, pero el tema centro está brutal. Sí, sí, está brutal. Para nosotros, perfecto, porque puedes ir andando, que si te tomas una copa de vino, pues te vuelves a casa andando. Te vuelves andando. Y os lo digo de verdad, Mataró, culinariamente, gastronómicamente, es brutal. Es brutal. Es muy brutal, sí. No te lo acabas. Es realmente un destino culinario. Totalmente. O sea, tenemos pocos hoteles, pero, por ejemplo, el del puerto está guay. Está bien. Pues si queréis hacer una semanita gastronómica en Mataró, oye, no os lo vais a acabar tampoco en una semana. No, 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 que no da, no da. Porque luego si le añades ya sitios para desayunar, a bares guays de cócteles y para hacer de vinillos por el centro, eso sí que ya en una semana no tienes bastante. Ya te lo digo yo. Que te vas a veces a Japón y a Laponia y dices, pero aquí tienes tema, tío. Aquí tenemos muchísimo tema. ¿Dónde te vas y te ahorras el avión? Mira, quería empezar por la calle de Cuba, tía. La calle de Cuba. La calle de Cuba está allá. Tenemos la plaza de Cuba en el centro de Mataró. Y para la gente boomer como nosotros, claro, la calle de Cuba, antes, en los 80, 90, no había nada. Nada. Es que no había nada. Era un centro... Mira, yo recuerdo que en la plaza de Cuba me atracaron de pequeño. Sí, sí. Porque yo volvía de catequesis. Antes se hacía catequesis, chicos. Sí, sí. Así he salido yo, de hacer catequesis. Mirad los beneficios de hacer catequesis. Y volvía yo con mi uniforme de cole, con mis pantalones pequeños, y ahí me atracaron en plena plaza de Cuba. Me refiero porque había solo un... Por la noche, que ya cerraba, que digo de noche, serían las 8, que cerraba... Había estos chiringuitos de chucherías que había antes. Sí, un kiosco. Un kiosco de estos. Que ya cerraba y ahí me atracaron, pero live. Pues me refiero porque no había nada. Ahí estaba el mercado. El mercado de Cuba, pero claro, para cerrar. Sí, claro, pero a las 8 ya estaba cerrado. Estaba cerrado. Y en invierno, imagínate, bueno, empezó ahora la plaza de Cuba. Sobre todo está lo que es la calle de Cuba. La calle de Cuba, exacto. Es brutal, es como el Vía Veneto de Roma en los años 70, 60. Porque ahora el Vía Veneto no es que esté muy... No, estaba bastante tranquilito la última vez que fuimos. Sí, estaba demasiado tranquilito, diría yo. Muy tranquilito. Pues bueno, la nueva Vía Veneto es la calle de Cuba, de Mataró. Que la calle de Cuba, para empezar, ¿qué encontramos? La Marineta. La Marineta, correcto. La Marineta ya es una institución, ya es un restaurante que es obligatorio ir. Hay que ir. Es un restaurante pequeñito, tiene una terracita muy chula. Sí. Y tiene unos platos de autor que flipas, que flipas. Que entre semana tienes el menú, pero además si vas por la noche o el fin de semana, pues tiene una carta que mi consejo personal es probar diferentes platillos. Sí, totalmente. No es que sean raciones súper bestias, pero me refiero que hay que probar porque son creaciones que hacen, es un negocio familiar, son encantadores. Entonces, y además los platos son buenísimos. Ya os digo, o probáis el menú de entre semana al mediodía, o vais por la noche o el fin de semana y probáis la carta. Que la verdad que tienen unas creaciones que son... Y si tienen dudas... Por cierto, que hace tiempo que no vamos, ¿eh? Hace tiempo que no vamos. Y si tienen dudas, lo que pueden hacer es mirar su Instagram de la Marineta, que ahí siempre cuelgan el menú de la semana. O preguntarles a ellos directamente que les recomienden. También, también. Es muy chulo. Y es curioso. Yo cuando paso a veces por ahí, suelen haber famosillos, gente de factores y es curioso. Sí, también es verdad. Es un sitio que vas y hay gente guapa. Hay gente guapa. Es curioso. Sí, sí, es un restaurante que hay gente guapa. Hay gente guapa. Pues mira, tenemos la Marineta. Si subes un poquito para arriba, la misma calle de Cuba, tienes el Meraki. Buah, que también está muy bueno. El Meraki, que lo llevan unas chicas encantadoras. Encantadoras. Y también, evidentemente, tienen el menú de entre semana y... También es un restaurante muy familiar. Sí, espera, que voy a... Que tenía yo preparado aquí unas cartas yo para leer, que me estoy pasando que aquí tantas ventanitas, tantas ventanitas. A ver, de la Marineta. ¿Qué tenemos en la Marineta? La Marineta. A ver, tienen los top de siempre. Las bravas, las bravas que pican. Las croquetas, que son brutales. A ver, del Maresma, que evidentemente estamos en el Maresma. Tenemos la butifara, calamar, se va confitada. El bocadillo de calamares, entrapada, calamars. Esto lo tengo que probar, ¿eh? Apúntamelo, Nina, por favor. Yo te lo apunto. Pero yo, por ejemplo, el brioche turrat, el de tartar de atún en formato de roll, ¡buah! Pues hay que probarlo también. Hay que probarlo también. Que tienen el matrimonio, no sé qué es. Pues habrá que probarlo. Hay una foto aquí, no sé si se lo puedo... Yo creo que habrá que ir a buscar el matrimonio. Habrá que probar el matrimonio. Porque una cosa buena que tienen aquí en la Marineta, que creo que es en Navidad y en fin de año, hacen una box, creo que le llaman. Sí. Eso es brutal, ¿eh? El Christmas box. Yo lo he visto en las stories de Instagram y, hostia, esa caja es mágica. A ver si algún año cae la caja. No, es que coincide que por Navidad y fin de año normalmente estamos por ahí. Claro. Pero claro, lo sigues en Instagram y dices, joder, la box de la Marineta, tía. Hay que probarla, hay que probarla. Esa box es patrimonio de la humanidad. En serio, tía. Pero es que te lo enseñan ahí, lo que lleva dentro de esa caja. Vamos, eso es brutal. Que alguna vez hemos pasado, bueno, en los vídeos se ve cómo están preparando las cajas y dices, madre mía, la que tienen aquí liada, ¿eh? Sí, totalmente. Pues lo que digo, hemos pasado de la Marineta al Meraki. Creo que al Meraki tengo alguna carta por aquí. Sí, tengo alguna carta. Oye, es un sitio muy chulo. Sí. Además, súper espacioso. El menú también súper rico. Siempre que hemos ido de menú, brutal. Y bueno, y en la carta, es que tienen de todo. Es que tienen de todo. Pero cántale alguno. Los canelones. Sí. Claro, digo canelones. Y dices, bueno, canelones, no, ves, que son buenísimos. Lo tienen de verduras, con queso de cabra, ricota, con cremoso de espinacas. El canelón clásico lo llaman, pues, el canelón meloso de ternera con bechamel trufada. O sea, son como platos de siempre, pero súper bien elaborados. Y siempre tienen algunas recomendaciones. Y el pica-pica siempre está riquísimo. Bueno, y tiene la vieira con foie trufado. Ahí te lo dejo, Nina. Tú eres la encargada de la vieira en este podcast. A mí me encanta la vieira. Los helados también. Bueno, es que te sale. Y los postres. Es que lo hacen todo ellas. No, no, no. Es brutal, es brutal. Ya os digo, estos dos restaurantes no son de raciones bestias, pero precisamente son para ir probando cosas. Pero sales contento de estos sitios. Sales muy contento. A ver, estábamos en la calle de Cuba. Seguimos en la calle de Cuba. Pues, por ejemplo, tenemos la Yuna y el Kaba Wittantasis. La Yuna es como un... Una pizzería. Bueno, de matar a todos. Hemos pasado por la Yuna. Es la pizzería. No sé si ya lo hacen. Tenían como un clásico que era como una provolone con pizza. Era como un plato combinado. Un poco de todo. Y luego tenemos el Kaba Wittantasis, creo que se llama. Que esto ya es de embutidos. Y quesos. Tomaca, todo el rollo este. Y foie. Y foie. Y estas cosillas. Por ahí, ya sé que no es un restaurante, pero es que los conocemos y tenemos la taberna irlandesa El Moli. El Moli Malón. Bueno, también tienen unos bikinis muy ricos en el Moli. Es que tienen el bikini XL. Vale. XL o XXL, ahora no sé. Y luego el boniato frito. Boniato frito y unas hamburguesas de... No sé si es de Angus o algo. Sí, sí. Creo que la cosa va por ahí. Pero bueno, oye. Una cosa buena del Moli Malón. Que sé que necesitamos saliendo un poco de lo que son los restaurantes. En verano, el aire acondicionado. ¡Guau! Y que siempre abren. Todos los días del año. Sí. Solo les pilló la pandemia, evidentemente. Es la única vez que han cerrado. Porque siempre abren. Siempre está abierto. El aire acondicionado a tope. A tope. Ahí tenéis Annie Sheet. Le dais recuerdos de viajar de cine. Y de Boomers Boomers. Él no sabrá ni de qué les estás hablando. Pero bueno. Es nuestro amigo, pero creo que no sabe ni que tenemos un podcast. Pero ahí está dándolo todo. Taberna irlandesa clásica de toda la vida. Y creo que el Moli Malón fue el que abrió la veda de la calle de Cuba. Fueron ellos. Y cuando no vi a nadie... Bueno. Mira, me equivoco. Igual estaba la yuna. Estaba 86 y la yuna estaban de antes. Estaban estos dos. Estos dos estaban antes. Sí, correcto. Pero cuando me atracaron creo que no estaban. No, no, no. No vi a nadie ahí. Ahí no vi a nadie. Pero a partir del Moli's cuando vino esta remesa de gente. Sí. Porque más arriba del Moli's está el Lambert. Se llama Lambert. Exacto. Que es una hamburguesería. De hamburguesas. Hamburguesería. Muy ricas también. Hay que hablar de un tema serio. Porque Mataró. Tema hamburguesas y croissanes. Creo que habría que hacer programas especiales. Sí, porque cerca hay la otra. Que hubo. Sí. La otra. El Double Beer. No está exactamente en la calle de Cuba, pero está en la plaza de Cuba. Exacto. Y hacen unas hamburguesas. Creo que estos chicos han ganado premios. Han ganado premios por las hamburguesas. Es que son buenas. No. Es otro nivel. Sí. Se han inventado la hamburguesa donut, tía. Sí. Esa hamburguesa hecha con un donut. Eso es la fantasía sexual de cualquier persona. Boomers. O sea, juntar el donut con la hamburguesa, tía. Con su queso y su bacon por ahí. Y todos los chicos tienen en la... Es que me voy apuntando los que tengo que volver y los que tengo que... Y estos, por ejemplo, todos los meses suelen hacer una hamburguesa a la del mes y es distinta de las de las cartas. Sí. Y participan. ¿Alguna vez han ganado, alguna no, a la mejor hamburguesa de... No sé si de España o de Cataluña, pero hacen un certamen que dieron una semana o así. Los mandaron a Estados Unidos de ruta de hamburguesas porque ganaron. ¿Te imaginas haber ido con ellos? Estuvieron en San Francisco, Los Ángeles, probando hamburguesas. Una envidia. Me daban. Eso fue brutal, tía. Muy bien. Pero sí, sí, otro sitio muy recomendable. Pero a veces que recomendamos desde platillos a hamburguesas a... Sí, todos estos son buenos pero diferentes. Totalmente distintos. Quizá el Meraki y la Marineta se podían parecer un poquito en el tipo de cocina. Sí. Es como cocina de autor que más arriba de la... Vas subiendo la calle de Cuba. No tiene desperdicio porque si venís a matar un tren, por ejemplo, es la calle que viene de la estación. Exacto. Tiras para arriba y te encuentras todo esto. Y te encuentras todo esto. Te vas tirando para arriba y también llegas a la plaza de Cuba. Exacto. Que tenemos este, el de... Mira, uno que no hemos ido. El pez de la plaza de Cuba. Es verdad. Este es de pescadito frito y todo pescado. Es que siempre que pasamos está lleno. Sí. Pero bueno, en invierno molaría... Sí, sí. Este es de pescado. Todo es pescado. Sí, sí. Yo me apunto. Y por lo que tenemos oído, trabaja muy bien el género. Pescado fresco, frito, calamares, de todo ahí. No puedo seguir porque es uno de los que nos falta. Nos falta. No tenemos perdón de Dios. Pero tenemos muy buenas referencias de amigos que no... Hay muy buenas referencias. Si os lo mencionamos es porque nos han hablado muy bien. Y la verdad que cuando pasas por ahí, la gente hace cara de felicidad. En un restaurante la gente hace cara de felicidad. Es que se come bien. Y hacen arroz también, ¿verdad? Sí, bueno. Mira, mentira. Una vez comimos, pero sin querer. Pero no en el restaurante. En fin, o sea, comimos sin querer en un restaurante. Porque fuimos, bueno, una comida familiar y mi hermana trajo arroz. Y estaba muy bueno. Mira, lo puedo recomendar como que he estado. Sí. ¿La paella del jueves? Trajo la paella, trajo ensaladilla rusa. Bueno, sí, pero es que la paella está buenísima. Me refiero que si en el menú podéis aprovechar en los jueves. Tienen paella aquí en el page de la Plaza de Cuba. Y está muy buena. Y la paella está buenísima. Sí, correcto. Os lo digo yo. Correcto. Palabra de Jaume. Palabra de Jaume, sí. A ver, que no me descuide. Estamos por el... Seguimos en la Plaza de Cuba. Si subimos, nos encontramos con el... Es el Japo, ¿no? El Japo. Japo Sakebar. Japo Sakebar. Que se puede comer sushi y nigiris con un cóctel. Sí. Porque son potentes en las dos cosas. Se los curran los sushi y nigiris, todo lo que es cocina japonesa. Que además tienen... Ellos inventan sus creaciones también. También, también. O sea, te puedes encontrar lo típico de un japonés. Porque a ver, lo típico de un japonés, el mejor japonés del mundo, te va a hacer un sashimi. Pero depende de cómo lo hagan. Y el género. Cómo lo corten, el arroz, cómo lo han hervido. Aquí lo vais a encontrar todo. Creo que incluso hacían ramen alguna vez. Sí, alguna vez han hecho ramen. Pero bueno, ahora hace tiempo que no voy, pero mira, lo voy apuntando que hay que volver. Hay que volver. Y luego, la carta de cócteles, es que el local, me acuerdo, la primera vez que fuimos, que fue con el decorador que lo montó, fuimos pensando que era como un bar de cócteles. Y luego, no, no, también hacen sushi. No, no, es que es un restaurante, además. Es todo. Sí. ¿Por qué lo digo? Porque puedes ir, por ejemplo, a las ocho a hacer un after work. Tipo, me hago un cóctel, que tienes algunos de autor que se los curran mucho, y te haces unos nigiris y unos sushi. Es que unos nigiris siempre entran bien. Es que es como el jamón. Sí. Eso, si es bueno, entra bien, siempre. Siempre. Es que siempre entra bien eso. Muy bien. Japo, sake bar, en el calle de Cuba. Y luego, chubes para arriba, tenemos el foco. Correcto. El foco, los platos, quizá también estarían al nivel, o sea, tipo de la marineta y el meraki. Sí. Platos de autor. Son platos de autor. Se come muy bien. Se come muy bien. Y el menú está muy bueno también. El menú es brutal. Sí. Me pasó lo mismo que con el Japo, que era como tipo local de cócteles. Ya, mira, hacen algo para pica pica. Dice, ¿qué coño? Si tienen una cocina, que flipas. Y al final fuimos a comer al mediodía y brutal, brutal, brutal. Platos de creador de contenidos, iba a decir, no sé qué. Mira, la plaza de Cuba, eso no es la calle de Cuba, pero está casi ahí al lado. Tenemos el Omnia. Sí, también. La Omnia, pues, bar, restaurante, tienen siempre abierto. Creo que cuando pasamos por la mañana a las siete y media, así, y hacen desayunos, tienes ahí todo. Qué follón que tengo aquí de lista, ¿eh? Nos hemos quedado en el Omnia. ¿Qué me queda de la calle de Cuba, Nina? La Monda. ¿La Monda, La Monda? La Monda, La Monda, me había descuido La Monda. La Monda, te había dejado La Monda. La Monda, arroces y carne, tía. Arroces y carne. Pero, ¿se llama La Monda tal cual? La Monda 24, sí, sí. La Monda 24. O sea, que será el número de la calle de Cuba. Me estaba saltando los mejores sitios que he comido de carne y paella, ¿eh? Sí. Ahí me hicieron ahí. Mira, no lo voy a mencionar. Fui a Barcelona, en un restaurante de súper lujo con un amigo mío. No se lo dije porque pagaba él, y entonces me sabía mal. Nos hicieron una tortilla de gamba roja, ¿vale? Sí. Tú ya sabes el nombre. Yo sé el nombre. No voy a decir el nombre. No dices el nombre, pero yo sé cuál es. Porque puede ser que tuvieran un mal día, lo que fuera, y no vale la pena ahora dar nombres. Bueno, pues, un sitio súper de lujo, la gente ahí súper, súper instagrameable. Mucho diseño. Sí, mucho rollo. Una tortilla que no tenía sabor a nada. Ni a gamba. Ni a gamba, tía. Igual le metieron colorante porque es que no había ni color rojo. Vale, pues la misma semana, con Nina, nos fuimos aquí a La Monda, que pedimos un arroz, y me dice, ¿qué hacemos de primero? Y veo la carta, tortilla de gamba roja, que era lo mismo que había ido al restaurante este de lujo. Este La Monda, a ver, no es barato, pero tampoco es de súper lujo, como el que había ido yo a Barcelona. Oye, ¿nos hicieron una tortilla de gamba roja? Brutal. 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 Pero es que ahí había, es que la tortilla sabía a gamba roja, toda la tortilla. Pero es que además estaban las gambas por ahí, a más a más. Sí, totalmente. Yo chupé unas cuantas cabezas. Tú chupaste cabezas de gamba. No le iba a decir, pero Nina es una gran chupadora de cabezas de gamba. Ahora que, si fuera, me van a, ya verás, ahora me van a coger lo que he dicho y me van a cambiar la voz. Bueno, iban a decir otra cosa. No, tú lo has dicho muy bien. Me encanta chupar gamba. Pues que, este, el cava. No, el cava no. La munda. La munda, la munda. ¿Y por qué digo lo de la carne? Porque tiene una carta de carnes que tiene el tomahawk, el entrecot de Sirona, entrecot de yo, que sé de todo. Y es que yo, es que a mí, soy de los que les gusta la carne poco hecha y te la hacen ahí a la brasa. No sé qué coña. La hacen muy buena. La hacen muy buena. Muy buena. O sea, la munda, carne y arroces. Porque el arroz está buenísimo también, tío. Sí. Y te ponen ahí la sartén ahí, la paella y te la vas sirviendo tú. En estos sitios que te traen el plato, no, 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 tú deja la paella aquí, que yo me encargo de esto. Bueno, chipirones, calamares, todo, todo. Es curioso porque realmente trabajan mar y montaña súper bien. Sí. Las dos cosas. Que hay sitios que, por ejemplo, la especialidad será el pescado y sí tienen carne para suplir, pero aquí las dos cosas, el producto, fresquísimo. Claro, ya lo entiendo. Es que tonto soy, tía. ¿Por qué son tan buenos los restaurantes de la calle de Cuba y alrededores? Porque tienen el mercado. Está el mercado ahí, coño. Es verdad. Es que si hay un mercado, los restaurantes de alrededor tienen que ser buenos por cojones. Claro, tienen el producto fresco ahí mismo. Tienen el producto ahí y vamos, seguro que lo compran todo allí. Seguro. Ya está. Misterio resuelto. Os hemos hablado de esta zona. Recordad, calle de Cuba. No tiene pérdida. Venís en tren, es la calle de la estación. Y si aparcáis por la zona de la estación, pues... Les iba a decir que aparcaran en la zona del corte inglés. Ya hablaremos de esto porque es que no hay corte inglés en Matar. Eso es para otro, eso es para otro podcast. Pero lo decimos porque tenemos una esplanada ahí brutal, abandonada desde quizá 20 años, o así más o menos, desde que lo tiraron todo al suelo, donde tenía que venir el corte inglés. Bueno, no, no, no. Un despropósito. Versión mega corta. Es un despropósito. Hay un despropósito. Vamos a dedicar un capítulo a explicar lo que pasó allí. Pero, conclusión, que llevamos... Se gastaron un dineral en tirarlo al suelo porque había una fábrica que luego dijeron que era de monumento histórico. La desmontaron pieza a pieza, la guardaron en otro sitio expresamente. Bueno, se gastaron un pastón para después que se tenía que volver a montar en el sitio. Tiraron todas las casas que habían ahí y pactaron con todas las familias de allí para que se fueran y... Entre ellas la de mi abuela, una casa de toda la vida de Matar. Sí, sí. Todo al suelo. Esas casas no tenían... Claro, como solo tenían ciento y pico de años, no valían. O más, o más, o más. Vale, esas casas como... Sin comentarios. Pues ahí tenemos una esplanada. Una esplanada. Que está casi al centro. Hombre, no en la calle de Cuba, pero a dos calles sí. Sí, tranquilamente. Que ahí se podría aparcar perfectamente. Yo qué sé cuántos coches, ¿eh? Pero claro, es que eso es el corte inglés. Ya, bueno, sí, porque hay un problema legal ahí para, bueno... Para contar otro día. Venga, sigamos con los restaurantes. Lo digo porque sería cojonudo para aparcar la gente que veniera a comer aquí. Mira, cerca de la calle de Cuba... No es la calle de Cuba, creo que es la calle... ¿No está Leume? El Iluro, otro restaurante. ¿El Ilume? ¿El Ilume? Ah, la calle Iluro. La calle Iluro. Otro clásico de Mataró de toda la vida. Eso está en la plaza La Rambla. Eso está en la plaza Santana, más o menos. Este es el Iluro. Tienen un menú súper bueno. Los conocemos. Es súper familiar. Y además trabaja un amigo nuestro ahí. Sí. El Iluro. Y se come muy bien. Un menú de mediodía muy rico. Un menú de mediodía. Y además la mejor terraza de Mataró. Sí. Realmente. Esa es la mejor. Mi clásico ahí es mi bikini. Mi zumo de naranja y el café con leche en la terraza del Iluro. Eso es un clásico. Un clásico. Y además estás en el centro centro de Mataró. En esa terraza. Oye. Y dentro aire acondicionado Chachi Piruli. Ya digo, para menú. Como si queréis carta. El restaurante Iluro. Esto es un clásico. Un clásico. Que no os podéis perder si venís a Mataró. Y esto en la calle Iluro. Porque eso me ha acordado del restaurante Iluro. Pues está Leume. Leume. A mí no le encanta. Aquí hay muchas como ostras, vieiras, gambas. Eso es un restaurante gallego. Básicamente. Yo lo llamo de Kloska. Es un restaurante gallego. Mucho pescado. Mucho pescado. Y unas cocochas. Uf. Las cocochas, las cocochas. Qué buenas, por Dios. Pero bueno, bueno, ¿eh? También hacen arroz. Sí, hacen arroz. También hacen arroz. Y además cocochas, ¿no has dicho? Cocochas. He oído cocochas. He oído cocochas. Cocochas. A ver. También. No es que sea un sitio barato. No, este precisamente barato no es. Pero la calidad se paga, chicos. Está claro, está claro. Bueno, el menú está bien. El menú está muy bien. Y además, el restaurante me gusta porque es de estos, que es pequeñito, pero súper espacioso. Sí. Que puedes comer tranquilamente con tu pareja o con tus amigos o como familiar o a veces que ha habido alguna mesa redonda. Y realmente tiene mucha separación con las otras mesas. Y es un sitio que, claro, es que ellos como no son mucho, lo pueden controlar. Lo controlan muy bien. Porque no es, a ver, una, dos, más de diez mesas habrán. No creo que haya más de diez. No. No creo. Eso está bien, porque lo tienen controlado. Y la selección de vinos gallegos también es brutal, ¿eh? Porque... Los vinos, ojo los vinos, ¿eh? Nel Hume hay que beber vino. Hay que beber vino. Hay que beber vino. A ver, que me estoy... A ver, tenemos, por el centro tenemos los dos cuines. Muy buenos también. Los dos cuines tenemos que volver por una razón. Es bueno, está buenísimo. Está buenísimo. Tienen platos también de autor. Como digo yo, cuando yo digo de autor son platos muy elaborados y de creaciones propias. ¿Por qué? Porque siempre hemos ido con otra gente o con parejas y siempre hemos dicho, queremos ir solos. Y no hay forma. Porque cuando vas con otra gente siempre sale el clásico, hacemos un pica pica. Y acabas con las bravas y el humus. Sí, claro. Entonces ya no acabas... O sea, por un lado está el efecto vergüenza, que cuando haces un pica pica no te atreves a comer mucho, como para no quedar el que come más y al final pasas hambre. Incluso alguna vez ha pasado que el camarero se lleva al plato con una croqueta porque se ha quedado ahí y dices, por Dios. O que tú estás en el lado incorrecto de la mesa y no llegas a los platos y te da vergüenza que, oye, pasadme los calamares, coño. Porque a mí siempre me traen la ensalada y las mierdas en mi lado y el jamón y las croquetas están al otro lado de la mesa. Siempre pasa. No me preguntes por qué. Siempre pasa. Pero sí que es verdad que comí muy bien y me sorprendió porque una vez que hicimos un pica pica yo me empeñé y quise pedir un arrocito. Yo digo un arrocito porque pensaba que era tipo tapa y me trajeron un plato de arroz, tía. Menos mal. Que estaba buenísimo. Menos mal. Ya, pero por eso quiero volver, porque probé ese arroz y yo quiero ir contigo los dos y pedir a la carta normal, como gente normal. No sé si os habéis dado cuenta, pero en casa el arroz... El arroz es prioritario. Es una enfermedad para mí. Yo el arroz, o sea, paella, pero también el arroz tipo asiático. También, también. O sea, el arroz del chino, el tailandés. Entonces, yo el arroz y mira que me dijeron que era como intolerante yo y no te lo dije hasta el cabo del tiempo. Sí, me hice una prueba de estas que te dice las intolerancias. Me salió de todo, tía. Y ahora lo quiero recuperar y me lo voy a tener que hacer otra vez porque la escondí para que no la vieras. Porque yo pensé, como vea mis intolerancias, no me va a dejar comer de nada, Nina. Avíate todo ahí. Iba por números, sea muy fuerte o poco. Y el arroz blanco era uno de ellos. Pero oye, chica... Bueno, pues se pide a Basmati o lo que sea. No, déjate a Basmati, un buen arroz del señoret. Que estuvo bien pelado. Venga, por Mataró tenemos el Pon de Pedra. El Pon de Pedra. Yo quiero volver porque te lo cuento. Cuando mi madre era mayor, íbamos allí. Mi madre le encantaba. Y además eran encantadores. Eran encantadores. La comida buenísima, el menú súper... Además, íbamos en sábado o domingo. Ahora no sé qué precio yo ahora porque hace tiempo que no voy. Pero era súper, súper asequible. Y cuando yo digo asequible me refiero a un menú que calidad-precio, que vale la pena. Que da rabia a unos sitios que son caros. Además, la bebida no está incluida, el café tampoco. Recuerdo uno de Mataró que ya no está y no me extraña que ya no esté. Normal. Porque te cobraban lo que no estaba escrito. Y las raciones eran ridículas y la calidad tampoco mataba. Es que no tenía nada. No, no, no. Y además, una tontería que digo yo. Si no tomas postre... Oye, no me cobres el café. En un menú de 25 euros, ojo, eh. En un menú de 25 días. Ojo, eh. O sea, que los tres no tomamos... Íbamos con mi madre, Nina y yo. No tomamos postre ninguno porque no nos venía de gusto ese día. Mi madre se pidió un café. Y se lo cobraron. Y nos cobraron el café sin haber tomado ningún postre. Teniendo en cuenta que el primero era un pichisua de sandía o de melón. La cantidad era ridícula. Que era ridícula y el arroz era patético. Bueno, no vamos a entrar. Ya no está, ya no está. Ya no está. Pues ya está. Eso es lo que pasa cuando no trabajas bien. Pues eso pasa. Otro día hablaremos de los que no trabajan bien y siguen existiendo, que es un misterio. Sí. Es un misterio. Es un misterio. Pero el Pon de Pedra no está incluido en eso. El Pon de Pedra son encantadores. Encantadores. La comida buenísima. El precio asequible. Está en el centro, centro, detrás del ayuntamiento. Detrás del ayuntamiento. La plaza del ayuntamiento detrás. Está ahí en un sitio buenísimo para ir andando y para ir chafardeando por las tiendas del centro. Que os recordamos que en Mataró, el centro, hay muchas tiendas y está muy chulo. Hay que patrocinar el centro de Mataró. Sí. Y el casco antiguo es muy bonito. El casco antiguo mola mogollón. Ha quedado guay, ¿no? Sí. Mola mogollón. Mola mogollón. A ver, que antes os he mencionado el iluro, que está en las ramblas, pero en las mismas ramblas tenemos el sesam negra. Es verdad. Es que el sesam negra lo podía incluir lo que sería también en el japosushi. Quizás no tienen cócteos, no lo sé. Pero el sesam negra también es cocina japonesa de autor. Sí. Está buenísimo. Sí. El sitio es bastante grande, pero las mesas están separadas, que es lo que me gusta a mí. Y siempre hemos comido muy bien y siempre nos han atendido muy bien. Mira, les voy poniendo una X porque quiero volver al sesam negra. Habrá que volver. Hace mucho tiempo que no voy y siempre nos han tratado súper bien. Mucho. La comida es buenísima. Sí. Bueno, es que hay las creaciones que hacen. Ya te digo, es comida como de un japonés, como de un japonés, digo. Es comida japonés. Lo que pasa es que ellos le ponen su punto artístico. Sí, tienen su toque. Y tienen una mezcla así como mediterránea. Le ponen así pues, que sé, que ahora me lo invento, que igual te hacen un nigiri de panceta. Bueno, por ejemplo, el que sí que tenían era el nigiri maresma, si no me equivoco, el nigiri mataro, que era con fresas. Era un nigiri con queso y fresas y estaba muy bueno. Con dos collons. Claro, es que las fresas del maresma. Las fresas del maresma. No vamos a profundizar en el puerto ni en el paseo marítimo, pero hay que mencionar candimas. Sí. Candimas también es otro clásico de mataro. De toda la vida. Pescado, carne, lo que quieras, con vistas al mar. Tienen terracita en verano, bueno, en invierno también, si quieres. Pero cuando digo de toda la vida es que, pensad que los dos habíamos ido de pequeños con nuestros abuelos. Sí, yo he conocido creo que tres reformas. El antiguo lo reformaron y luego la última reforma también. La última por ley de costa, no sé qué pasaba, que se comían un trozo. Pero el candimas se come súper bien y las vistas son chulísimas. Yo recomendaría pedir pescado. Pescado lo tienen fresco y como no el arroz. El arroz de allí. Otro arroz. Voy tachando. Este también, mira, le pongo una X porque también tengo que volver, tío. Tengo que volver aquí. Mira, el Dover, he hablado de él. Bueno, tenemos por aquí cerca el Rips and Blues, una hamburguesería tipo americana. Otra hamburguesa. En la zona de los juzgados de Mataró. Aquí la gracia es que también tenían hamburguesas de carnes distintas, ¿verdad? De canguro, de cocodrilo. Sí, ¿verdad? Sí, sí. No las he probado. No, yo tampoco. Las hamburguesas, sí. La que no hemos probado es la de canguro. Este restaurante lleva muchos años abierto y hay que decir la verdad que la calidad siempre es la misma. Siempre. Es buenísimo. Sí. Dentro la decoración es muy chula, es como un bar americano con sus bancos, tienes mucha privacidad. Sí. Tiene también su barra para tomar cervezas, lo que quieras, pero el tema hamburguesas lo llevan súper bien. Sí. Normalmente, bueno, ahora no sé, en verano no sé, pero en invierno hacen bastantes conciertos, creo que son los domingos o los diferentes días de la semana, pero las hamburguesas son brutales. Sí. Tanto como el pan, o sea, te traen la hamburguesa con pan brioche o con lo que tú pidas, las patatas y todo, y bueno, y las costillas. A mí me gustaban los tacos que los encentaron. Que te venían con fuego ahí y te montaban un número que flipas. Sí, te echaban el tequila por encima y lo ardían. Sí, sí, es muy tipo americano, con tus coronitas, sus tequilas y bueno. Sí, un Tex-Mex. Drip San Blues, en la zona de los juzgados. Un descubrimiento que hemos hecho por el centro. Sí. Este es nuevo, ¿eh? Este es nuevo. Este es nuevo, el Olympic. Bueno, tiene un año por lo menos, pero es poco para... Porque está en un local que antes, bueno, que ha tenido diferentes, pero yo ahora creo que ahora ya se podría quedar así. Sí, se podría quedar así. El Olympic, porque tienen productos, ahora está muy de moda, es decir, kilómetro cero, pero la verdad, que elaboran ellos y embutidos muy... Yo creo que, yo no sé si lo van a buscar a pueblos específicamente. Sí, porque la cecina creo que era de un pueblecito de Burgos o algo así. No, la cecina. Bueno, bueno. ¿Cómo estaba la cecina? ¿Ve cómo era tipo stick tartar? Sí, tipo stick tartar. Una cecina brutal. Quesos, los que queráis. Buenísimos. Hacen un bikini trufado con pan de croissants o de brioche, yo qué sé. Muy bueno también. Una gran selección de vinos. Es un sitio que, la entrada parece pequeña. Sí. Pero entras y está el comedor dentro. Exacto. Y es muy chulo. Es como un barrio de un pueblo dentro. Sí. Todo de piedra. Es que cuando entras primero tienes como el mostrador de todos los productos que tienen. En la nevera con todo lo que tienen ahí. Con los quesos y tal. Luego entras y hay como la barra con un par de pesitas. ¿Te acuerdas qué calle es? Es la Carré Pujol, ¿no? No, Carré. Sí, Carré. Sí, es el Carré Pujol. Carré Pujol. Esto en el centro, centro. En Matarocon, si vais al centro, centro, lo que es la parte central es la Riera. La Riera, sí. Que se llama la Riera. Y a partir de ahí, pues las calles que salen por los lados es lo que nosotros consideramos el centro. Exacto. La zona donde está la Santa María. Sí. Todo el rollo, el Carré San Josep. Que si tiras, va a la Plaza de las Tresas que desemboca en la Plaza de Cuba, calle de Cuba. Todo eso está en el centro, Matarocon. No es tan grande. No. Bueno, digo, porque si fuera Barcelona tendríamos que especificar más. Todo esto que os estamos diciendo. Por ejemplo, el Rips and Blues quizás está en las zonas de los juzgados. Sí, esa está un poco más lejos. Pero se puede ir andando. También se puede ir andando. Se puede ir andando. También se puede ir andando. Porque es la zona donde antes estaba el Mundial y todo esto, que ahora ya no está. Que hay muchos. Ya nombraremos, si nos da tiempo luego, a los caídos. Sí. Restaurantes de toda la vida que ya no están, que nos da mucha pena. Entre ellos, mira, ya que estaba nombrando los japoneses el Japo Sushi y el Sesam Negra, teníamos uno que era el Su. Sí. Que estaba en la trilogía japonesa en Matarocon. El Su ya no está. El Su ya no está. Ya no está. Se fue a Suiza. Se fue. A Suiza. Se fue a Suiza. No sé dónde se ha ido, pero se ha ido. Ya no está. Ya no está. ¿Estábamos en el Pondepedro o sí? No, estábamos en el Olympic. En el Olympic, sí. Totalmente recomendable. Muy recomendable. Por ahí, por la misma calle, está en 1848. Sí, en la misma calle, sí, sí, correcto. Una de las mejores bravas de Matarocon. Unas bravas muy buenas. Buenos vinillos. Champanillos. Champanillos. El champanillo. Esto es para hacer un pica-pica. Sí. Nosotros normalmente íbamos por la noche. Sí. Hacer eso. Unas bravas, unos embutidos o una ensaladilla rusa con unos picadostes que tenía. También. Con unos vinillos. Un sitio muy chulo. Y el personal encantador. Sí, sí. La ciudad encantadora. Sí, sí. 1848. La calle Pujol. Sí, también. A ver, estoy aquí tachando porque si no me lío, ¿eh? Tenemos, mira, al lado de la plaza de Cuba, tenemos la plaza Las Tresas, que está el taller de pizzas. Unas pizzas muy ricas también porque tienen un horno y las hacen al horno. Pero además también en el menú a veces tienen creaciones suyas también. Sí, también. Son súper amables. El pichero cocinero es súper fan de Muse. Eso nos unió, hablar de los conciertos de Muse con él. Totalmente. Y las pizzas son buenísimas. Te lo hacen para llevar también, pero si no sois de maturgo, pues oye, lo tenéis por el centro y tienen... No, terraza ya no tienen. No, terraza no tienen, nunca he entendido. No es muy grande, pero... Está muy rica. Está muy bien. Y tienes ahí el súper horno y ves cómo te están haciendo la pizza. Totalmente. Viendo cómo va subiendo la masa. Por cierto, hablando de pizzerías, en la calle del 1848 también tienes la Péntola. La Péntola, el Carre Puchol, ¿no? El Carre Puchol también. Sí. Es que en el Carre Puchol hay un montón de restaurantes también. Hay de todo. Sí, creo que hay la Crepería Bretona. La Crepería Bretona también, que hacen unos crepes muy buenos también. O sea, la Carre Puchol viene a ser una especie de calle de Cuba. Era como la calle de Cuba antes. Sí, y se han quedado los clásicos ahí. Ahí se han quedado los clásicos. Hay algunos que van y vienen. Sí. Pero estos están y la verdad, es la zona del centro. Y la Péntola, la pasta, la hacen muy buena. Las pizzas también las hacen muy buenas. Creo que ahí probé por primera vez el Chianti. El Chianti. Es verdad. Es verdad. Y postres, creo que había un pastel de queso muy bueno también. ¿Puede ser en la Péntola? No me acuerdo ahora. Mira, le pongo una X para que hay que ir a probar el pastel de queso. Creo que sí. He puentado Leume, no, Leume no, en la Péntola. En la Péntola, en la Péntola. ¿Es la misma calle que está el Jardinet Chacret? No, el Jardinet Chacret es el mismo que la Casa Parera. Vale, está por arriba. ¿Qué espera, Casa Parera? No hemos hablado aún. No, por eso. El Jardinet Chacret es un sitio que ha abierto un día. Esa está en la calle Nou. La calle Nou. La calle Nou. La calle Nueva. La calle Nueva o Carre Nou. Es verdad, ¿cómo se traduce? La calle Nueva. La calle Nueva, la calle Nueva. O Carre Nou. El Jardinet Chacret hace quizá un año que está. Y luego este chico ha abierto el Jardinet Chacret, que es un sitio encantador. Y se come muy, muy, muy bien. Yo he probado los mejores nachos en el Jardinet Chacret, tía. No sé cómo lo llama. Lo llama de otra manera. Lo llama de otra forma, pero son... No, no, todo lo que tiene. Sí, son nachos. ¿Siempre que hemos ido? Todo, todo. Oye, y si conseguís la mesa que está a la ventana, es brutal. Así vais viendo la gente cómo pasa. Y además tiene un sitio espacioso, tiene un patio exterior, tiene pasteles. Sí, todos. Y caseros. Y caseros. Y tiene menú entre semana. Y también tiene menús orgánicos. Tiene de todo. Sí. El Jardinet Chacret. Mirad el Instagram y mirad la página. Si vais a matar o hay que ir al Jardinet Chacret. Sí. Y no es secreto, porque ya... Yo he comido una hamburguesa, puede ser, la última vez. No sé, voy a poner una X porque habrá que ir otra vez. Sí, y tú cogiste la entraña, creo. Yo y todo lo que cogiste estaba bueno, tía. Todo. Todo, es que todo está bueno. Como siempre lo acabamos partiendo. Sí. Pero los nachos fueron brutales. Los nachos son de otra liga. ¡Ay, y unas croquetas! La selección de croquetas. Por Dios. Ojo, ojo las croquetas del Jardinet Chacret. Qué buenas. Apuntad. Si vais a Mataró, hay que ir al Jardinet Chacret, que como he dicho antes, ya no es secreto, porque lo acabamos de descubrir aquí para todo el mundo. Sí, totalmente. Era un secreto para los de Mataró, pero ahora, ya con este podcast, el Jardinet Chacret ya no es secreto. Ya no es secreto. Ya lo saben todos. Está casi... Sí, delante del cine, ¿no? Sí, delante del cine. Porque en Mataró aún tenemos un cine. Uno. Oye, un cine. Antes teníamos cines por toda la ciudad y este es el que cerró y ha vuelto a ver milagrosamente. Sí. Tenemos un... Bueno. Milagrosamente. O sea, un cine, me refiero a un cine que en el centro de la ciudad que se puede ir andando, que normalmente los cines ya están en los centros comerciales y tienes que ir con el coche. Aquí, gracias a Dios, hemos conservado un cine. Aunque solo abren los viernes y los sábados. Solo los viernes. O sea, pusieron condiciones. A ver... Y luego al lado, al lado del Jardinet está el Casaparera. El Casaparera. Yo creo que por eso nunca hemos llegado. El Casaparera hay que ir. Hay que ir a probarlo también. O sea, no hemos ido, pero nos da confianza porque sabemos que tienen algo que ver con la pasticería Uñó. Algo que ver, sí. Algo que ver con la pasticería Uñó y eso es símbolo de calidad. Sí. Porque la Casaparera, mira, tengo la carta aquí, ¿eh? Para darte envidia. Ah, vale. ¿Qué crees tú que... Mira, aperto Casaparera la carta. Si quieres te lo leo porque es que vas a acabar mal. Léeme alguno. Estrasatela con albarxinia, alabrasa, avellana garrapeñada, tomácat confitat y miel de cañella. ¡Flipas! Churicets de los santos, o sea, choricillos de los santos, guisados al vermut. Madre mía. Aquest plat lo recomiendan juntamente con el párrudo de Aljospe. Pues habrá que poner el peda. Tienen chicharrón de Cádiz con cítricos y pan crujiente. Rubia gallega curada. Madre mía, Casaparera. Me estáis poniendo a tope, Casaparera. Trabrico desalado y desespinada en casa. Un detalle, no lo había visto nunca. Ensaladilla rusa de Casaparera con diferentes opciones. Tienes con yubarro confitat o con virutas de jamón ibérico los santos, idea de la laia dulos o la vegetariana. O sea, tienes tres tipos de... Yo cojo las tres. No, yo la vegetariana me sobra. ¿Por qué la vegetariana? Yo la de la de virutas de jamón, tía. Bueno, yubarro confitat. Puede estar muy bueno, ¿eh? Ahí puede estar chachi piruli, eso. Habrá que probarlo. Y tiene una sección que es con un par de huevos, que se llaman Paridaus, que es la torta de patatas de seba, poco hecha. Mira, lo especifica. Tortilla de patatas y cebolla poco hecha. Yo tengo que ir a la Casaparera. Ya lo tengo apuntado. Hay que ir a comer esa tortilla con cebolla poco hecha. Y los honsos con huevo frito y sobrasada. Porque aquí somos equipo pro cebolla, con la tortilla. La tortilla de patatas con cebolla. Es que no nos vengan con sucedáneos. No, 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 no. Casaparera me ha puesto a tope, ¿eh? Hay que probarlo también. Tienen diferentes tipos de panes. Bueno, bueno, bueno. Hay que ir. Mira, hay que ir. Pues sí. Y es que lo tengo clarísima, ¿eh? Hay que ir. Al soplete, o sea, te ponen cocina de soplete. Bonito su asado con cebolla confitada en su propia salsa. Mira, ¿ves? Brioche de Caluño. Claro, de la pastelería. Con alta ibérica guisada, los santos, sitaques, mayonesa. Ay, madre mía. Me está entrando un hambre, tía. Mira, pongo dos equis aquí. Pongo dos equis. ¿Has visto el diobarro a la brasa? A la brasa con refrito de ahí. Con refrito de ahí. Esto te lo cura todo, ¿no? Porque tienes las vieiras con salsa de beer blanc. ¿Qué es el beer blanc? ¿Mantequilla? Beer blanc es una salsa de mantequilla. Una salsa de mantequilla de espárragos y su libertad con espárragos. De espárragos y... Uf, tenemos un problema. Te hay que ir. Hay que ir aquí, pero el problema es que no sé qué pediré porque me gusta todo lo que está en la... Sí. Uy, uy, uy. Mira, lingote de chocolate con nérola de Caluño. Claro, es que muchos postres son de Luño. Oye, que Luño es una pastelería que tenemos en la... Sí, en la Riera. En la Riera. O sea, Caluño. De toda la vida. Pastelería. Apuntad una pastelería en la Riera de Mataró que tenéis que saber una cosa de la pastelería Uño. En la pastelería Uño hacen... Lo mencioné una vez. Lo mencioné una vez. En la pastelería Uño de Mataró tienen el mejor donut de chocolate del mundo. No, no. Ya lo he dicho. O sea, yo estoy abierto a que me digáis otros sitios. Pero de momento, yo especialista, que tengo el colesterol alto de haber probado tantos donuts por el mundo, en la pastelería Uño tienen el mejor donut de chocolate del mundo. Ya lo he dicho. Punto. No, no. Y si alguien no está de acuerdo, que me diga dónde tengo que probar el... O que te lo deseas probar. O que me lo envíen. No, pero el donut tiene que ser del día. O sea, yo voy y pruebo. Pero he probado, y tú lo sabes, he probado donuts de chocolate por todo el mundo. Por todo el mundo. Y cuando digo por todo el mundo, digo por todo el mundo. Por todo el mundo. ¿Y por qué digo esto? Porque la pastelería Uño trabaja en el chocolate, que ha ganado un montón de premios. Sí, sí, sí. El chocolate negra, de esta que a mí me gusta. Que de la misma manera tienen pastel de chocolate ese, que es como un lingote. Sí, mira, aquí lo tienes en la carta, el lingote de chocolate. Otra X para Casa Parera, porque hay que ir a probar lo que tienen ahí. Porque es que ya cuando me dijiste que tenían algo que ver con la pastelería Uño, digo, Casa Parera tiene que ser ya. Yo me voy a poner un traje para ir a Casa Parera, tío. Bueno, tú ponte un traje si quieres. Yo te pongo un vestidito. Tú ves con vestidito. Bueno, claro, es que hace calor. Pero bueno, me pongo el corbatín solo. Vale, solo el corbatín y pelotas, ¿no? Oye, Casa Parera, Casa Parera, Mataró. Hay que probar. Hay que probar. Nosotros no tenemos perdón porque no hemos ido aún, pero hay que ir, hay que ir. A ver, tenemos aquí, bueno, otra institución en Mataró. Otra institución. Una institución en Mataró es el Sanchovese. Sí. Sanchovese, vamos, es un restaurante chulísimo, con las mesas que como nos gusta, súper separadas. Ahí sí que estás súper ancho, súper separado de todo el mundo, tranquilo, relajado. Para ir mejor recomendamos reservar, que en su página web es súper fácil reservar la mesa. Sí, totalmente. Y oye, ahí vais a triunfar seguro. Si tienes una cita, tú ves al Sanchovese y aciertas. Seguro. Vas a acertar. Y también tienen arroz, ¿eh? Tienen, hombre, que me recuerda que tenemos una reserva esta semana. Tenemos una reserva. Y estuvimos mirando la carta y creo que va a caer el arroz ese del señoret o como se llame. Algo así, no, no, arroz con gamba roja, algo así. Pues luego un trozo de foie dijiste que querías pedir, no sé. Sí, yo quería el lingote de foie de primero. Bueno, oye, pues el Sanchovese, que antes antiguamente estaba en la calle San Jose, recuerdo. Se pusieron aquí, que le hicieron todo chulísimo, el restaurante es chulísimo, ¿eh? Por cierto, aire acondicionado súper bien, que eso es muy importante en verano, porque comes mucho más a gusto. Súper fresquito, el sitio súper amplio, alto. ¿Tienen una nevera de vinos? Tienen en el, por ahí el centro se ve, no está la vista. Sí, ahí mismo puedes verlo. Oye, Sanchovese de Mataró, ¿hay que ir sí o sí? Sí, porque yo pienso pedirme el torchón de foie con hibiscus, fresas, arandanos, pan de especias y balsámico de vainilla. Esto va a caer seguro. Madre mía, yo tenía la carta, creo, por aquí. Y que conste que las gambas rojas de nuestra casa a la plancha con ajo y perejil, tampoco le haría un feo, ¿eh? ¿Cómo has dicho, cómo has dicho? Gambas rojas de nuestra costa a la plancha con ajo y perejil. Lo digo porque esto a lo mejor nos combina bien con... ¿Qué era lo otro que íbamos a coger? Espérate. A ver, esto lo tenéis en Mataró, el arroz seco de gamba fresca con sepia y almejas galleras. Ahí está, ahí está, dale, dale. Y esto está en la calle, la muralla de San Llorenzo, os explico. La Plaza Santana que os hemos mencionado antes, que es el centro-centro, esto pues es una calle que baja de allí. Subís esta calle para arriba y ahí lo tenéis. Creo que es el número 32, Sanchovese de Mataró. También tienen vieiras salteadas con hinojo, langostino. Venga, bueno, no sé por qué le estoy poniendo una X si tenemos mesa reservada. Ya, ya lo sé. Ya te digo yo. Córderón de sal de Burgos a 65 grados. Ahí está. Bueno, vamos a por otro porque me está entrando un hambre, tío. A ver, tenemos la Condesa. Sí. Esto es tipo Branch. Tipo Branch, porque este... Es que tenemos aquí una lista de pastelerías. Este viene del Dulce Frida. Sí. Dulce Frida hacen unos pasteles que flipas. Totalmente. Yo soy adicto al Red Velvet del Dulce Frida. Yo al Lemon Pie. Al Lemon Pie. Pero es que ahora se han inventado unos croissants rellenos de pistacho, chocolate, creo. Que todavía no has probado. Que no he probado y ese es un problema porque tengo que ir. Pero si te has dicho el Lemon Pie, ¿no has dicho? Yo es el Lemon Pie. Es brutal, brutal el Lemon Pie del Dulce Frida. Oye, y estos pues han abierto pues el Condesa. El Condesa Branch. Condesa Branch. Que esto está... A ver si no me equivoco. Es que ahora ya me he olvidado. En la calle San Agustín. En la calle San Agustín. Que nosotros fuimos y yo me pedí unos huevos. Benedictine. Bueno, un desayuno que flipas. Pero... Yo me pedí el muesli de algo. No me acuerdo. Muy rico. Bueno, si buscáis la página web o en Instagram, Dulce Frida, esos pasteles también los podéis tomar aquí en la Condesa. Es verdad. Y tienen este croissant que es como redondo, relleno de pistacho también. No sé si lo llaman cronu o tal. Oye, que hay que ir. Vais ahí y le decís, mira, porque lo tienen en el escaparate. Y en la pastelería, pues los pasteles los podéis pedir aquí en la Condesa también. También. Es verdad porque todos los que hacen en un sitio los venden en el... Oye, os he dicho. Yo soy súper fan del Red Velvet. Red Velvet del Dulce Frida, de la Condesa. Oye, este tiene un match. Mira, estoy poniendo una X. Sin querer estoy poniendo una X. Cuando pongo una X es que tengo que volver. A ver, dos X es que no he ido aún y tengo que ir igualmente. La Condesa. Esto también está en el centro. Esto es como una calle que sale de la Plaza Santana también. Lo tenéis allí perfectamente. Ahora, cogí un bowl. Un bowl de yogur. El bowl de yogur. Con granela casera. Y fruta fresca. Fruta fresca. Fruta fresca. Estaba buenísimo. A ver, los dos cuines. Aquí los tenemos casi todos mencionados ya, tía. Esto, no os quejaréis. Tenemos el Celestum, que es mexicano, y tenemos que ir. Es otro que tenemos. Os comentaremos por qué no hemos ido. Y lo conocemos por las... Mira, una X también. Pero las fotos de Instagram son chulísimas. Sí, son muy chulas. Sí, sí. Luego tenemos el Carré San Benete Lojana. Sí, japonesa. Que es de cocina clásica japonesa. Pero no es de sushis. No. Bueno, es de las típicas tortillas japonesas, es de ramen. Sí, es ramen. Eso, por ejemplo, el lomo rebozado encima de arroz. Exacto. Esos platos caseros. Sí. Caseros de ahí. Es comida casera. Claro, es que hay gente que, si vas a Japón, esto es lo típico que te encuentras. Es lo más normal. Eso es lo más normal. Exacto. Y eso es lo que encontrábamos cuando las primeras veces que fuimos a Japón, es lo que encontrábamos a faltar aquí en Mataró, que sí que abrieron unas chicas que las llamábamos las mamas japonesas, pero cerraron, que así que hacían esta cocina. Pero claro, es que mucha gente se piensa que el japonés solo nigiri y sushis. No. Esta es la clásica de pueblo, de las, bueno, que decimos tú, las mamas papas japonesas que hacen esta comida, que es muy típica. Que en el fondo es el bol con arroz y cosas encima. Exacto. Como el que hace una paella y dice arroz con cosas, pues cada uno tiene su especialidad. Es que no sé cómo se llama, es la escalopa de cerdo encima del arroz blanco. Eso me encanta a mí, eso me encanta. Que también es lo mismo que le ponen salmón encima. Y luego hace los pinchos, pues el hojana. Esta es la calle San Benet. Y también el mismo que le ponen la anguila por encima, que está como el bol de arroz con la anguila por encima. Eso está buenísimo. Oye, mira, tengo una pequeña lista de pastelerías, me da tiempo a comentarlas. Coméntale. Algunas ya las hemos comentado, tenemos la uñó. Ya le hemos dicho. La pasticería uñó en la arriera. Tenemos el dulce frida, que es el de la condesa, que os hemos hablado. Y luego tenemos namelaca. Bueno, bueno, bueno. Oye, namelaca en Mataró. Hace unos macarons gigantes. Buenos, no. Buenísimos. Yo creo que Nina diría que son los mejores macarons. ¿Macarons se llaman? Sí, los mejores macarons del mundo mundial. Y he probado los de la Dura de París, he probado algunos de Barcelona, he probado algunos de Madrid. Es que además son enormes. Bien rellenitos de dentro. Bien rellenitos. Hasta que me diste a probar los de namelaca. Es que son de otra liga. Y sus pasteles son brutales. Y a mí, súper fan del que hace de Guinness. El Guinness de namelaca está muy bueno. Bueno, es que tiene muchos. Y el de coco y limón. El de coco y limón, sí, sí. Está muy bueno. Pero había uno, aquel que hacía de dulce de leche... ¿Con chocolate? Con chocolate. Pero eso es una comida ya, ¿eh? Es una comida. Te comes ese pastel y has comido por todo el día. Y has comido. Es que es buenísimo ese pastel. Bueno, y el red velvet lo hace muy bueno también. No, no, no. Ah, mira, hostia, que está en la calle de Cuba. También. Que está en la calle de Cuba. Está más abajo de nosotros. Que hemos comentado antes. Pues mira, está lo mismo. Está en una esquina de la calle de Cuba. Exacto. Y además lo tiene bien porque si pasáis por delante, a mí me pasa a veces que entras y no sabes qué pedir, puedes mirártelo desde fuera y puedes pensar tranquilamente qué pedir. Sí. ¿Por qué? Porque cuando veas la variedad que tiene, te puedes quedar en blanco. Sí, totalmente. Tal cual lo digo. Totalmente. Yo hoy a veces conociéndolos y entro y me quedo en plan, ¿pero qué pido? Si es que me gusta todo. Pues me quedo fuera un momento, me lo pienso. Bueno, el lemon pie también lo hace guay. También lo hace bueno. Y el de zanahoria. Me acordaba que tenía el lemon pie. Y el de zanahoria. Y el de zanahoria, sí, sí, sí. Carrot cake, ¿no? El carrot cake, sí, sí. Pues aquí tenéis, en la melaca, en la calle de Cuba, que ahora también en la calle de San Benet, que hemos hablado antes, casi delante de la hojana está la sasher. Sí, o sea, también la sasher tiene un croissant de lemon pie guapísimo. Muy bueno. Por cierto, tiene un croissant de lemon pie muy bueno. Y está en la liga de mis preferidos del tronco de chocolate. Sí. Tronco de chocolate. Los croissanes tienen las dos versiones, el de mantequilla y el de otro no sé qué. Y los dos croissanes están muy buenos. Muy buenos. Y tiene el mío, es que siempre me lío. Es como la yema, el huevo de yema. No, no, ¿cómo es? El flamito. Un flan de yema. El flan de yema. Sí, flan de yema. Brutal ahí. Yo siempre combino el flan de yema con el tronco de chocolate. Y el merengue. El merengue también lo tiene muy bueno. Sí. Él tiene mucha fama en la verdad que hacen el panetone. No lo he probado, pero tiene mucha fama. Sí. Que creo que a mes se lo curra mucho. Además lo cuelga en Instagram para que veáis el proceso de cómo lo van haciendo y tal. Oye, ya que estamos hablando de pastelerías, en la Riera tenemos la Gran Chacaral. También es la granja. Tiene un tronco de chocolate buenísimo. Buenísimo. La nata. La nata. Que la puedes ir a comprar y te llevas tu bol de nata. Sí. Los helados. Los helados. Los helados. Brutales. Sobre todo el de biscuit. Y ahí, bueno, puedes ir a buscarlo. La barra de biscuit. Pero lo normal es ir a merendar o a desayunar en la Gran Chacaral. Sí, el chocolate con nata. Este sí que tiene años, ¿eh? Este tiene años, vamos. Ha hecho reformas, pero está chulísimo. Tiene más años que mi madre. Imagínate, imagínate. Yo recuerdo un hombre mayor que había trabajado de pequeño en la Gran Chacaral, que me dijo de ejemplo, imagínate como antes las cosas eran diferentes, que hoy en día tenemos a la leche desnatada. Y la leche normal, y la leche sed, y tal. Pues él dice que cuando hacía la nata se llevaba lo que es lo que sobraba de líquido y lo tiraba por la alcantarilla. Lo tiraba. Y eso era leche desnatada. Dice, eso es realmente, es leche desnatada. Totalmente. Que dices, hostia, y en esa época lo tiraban. Y ahora, de pequeñito, iba con dos cubos a tirar la leche que salía de haber hecho la nata. Imagínate. Y bueno, y ahora, entre pasamos de los más antiguos a los más nuevos, tenemos el racó de la nona, de nuestra amiga Mariona. En la plaza de Cuba. En la plaza de Cuba. Se ha instalado ahí nuestra amiga Mariona, que es una crack de los pasteles, bueno, le encanta la cocina, pero sobre todo hace pasteles, los lemon pies, el pastel de queso que lo tiene ahí, pues se ha metido en la plaza de Cuba, tiene un stand ahí, que cuando lo tiene lleno, eso, tienes problemas para decir qué quieres. Para elegir también, totalmente. Tiene pan de estos, ¿cómo se llaman? Del tricticum. Del tricticum, que es el pan, bueno, antiguamente se lo llevaban al buji. Sí. Y esta es, bueno, yo diría que es de los mejores panes de España. Es de los mejores panes de España. O sea, que ella se ha preocupado de una cosa que no hace ella, que sea lo mejor. De lo mejor, exacto. Pero tiene ahí cheesecake, mini lemon pies, un bizcocho como de plátano que hizo el otro día. Bueno, cada día tiene modalidades. Claro, pues está en plaza, en la plaza pues también tiene productos de proximidad directa, vamos. No, totalmente. Y yo creo que ahí luego le iba a ir muy bien, porque precisamente la plaza de Cuba es lo que hacía falta allí. Sí, un punto dulce. Punto dulce. Y ahí ya está. Buscad el racó de la nona en Instagram. ¿Por qué? Porque ahí informa de los horarios y las novedades, sobre todo. Pero como a veces depende de lo que haga en ese día, pues si miráis los stories, veréis lo que tiene ese día. Hay cosas que igual las tiene siempre, como los croissants, cosas de estas. Pero un cheesecake y las lemon pies, pues oye, que acaba de colgar cheesecake. Bueno, lo hacemos con todos estos, con la dulce frida, con la melaca. Estamos pendientes de los stories. Siempre de lo que cuelgas. A ver qué han colgado, para ir a ver qué vamos a pillar. Por cierto, hablando de la nona, me han hablado muy bien de los croissants de chocolate. ¿De la nona? Sí. De la nona. Me han dicho que, deliciosos. No, lo siguiente. Oye, que me he dejado un restaurante. Dime. El Dalestick House. Ostras, es que claro, este hace poco que lo conocemos. El Dalestick House, tía. Aquí hay carne, más que nada porque hacen un menú. Sí. Que es el, creo que es un kilo de carne madurada. Sí. Con patatas. Sí. 35 euros. Para dos personas, es la verdad. Sí, sí. Y fuimos, bueno, yo fui con un amigo y luego te llevé a ti. Sí. Eso, buf. Esta es la carrera de la Concepción, creo. Creo que es la carrera de la Concepción. Cerca de la plaza. También es cerca de la plaza de Cuba. Sí, es la plaza de Cuba, carrera de San Benet arriba. Sí, es arriba. Y es una calle que sube para arriba. Está muy cerca de la Sacher. De la pastelería Sacher. Sí, 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 sí. La calle que sube. ¿Ves? Es que está todo cerca. Dale, Stick House. Todo cerca. Ya te digo, tienen este menú que es de un kilo de carne, 35 euros, entre dos. Con acompañante. Sí, porque yo fui con un amigo y cuando me dijo el menú, yo pensaba que era 35 cada uno. Y no lo encontraba desorbitado, porque estábamos hablando de un kilo de carne a la brasa, de carne madurada de 30 días, con sus patatas, que te la piden, si la quieres al punto poco hecha. Y luego me dijo, no, no, son 35. Y yo le dije, si pides el vino y esto aparte, 35 entre los dos. Y luego te llevé a ti y tú también disfrutaste. Disfruté muy mucho. Pero mira lo que pedís, porque nosotros empezamos a pedir como si no tuviéramos bastante con el kilo de carne y nos quedamos llenísimos. Muy llenos. Porque pedimos, bueno, de todo. Y realmente, calculadlo bien, porque con el kilo de carne entre los dos más las patatas, y el postre que cogimos, el tarta de queso. Bueno, ya te digo, es que tarta de queso. Vamos a hacer un programa especial hablando de tartas de queso de toda España, porque tú estás haciendo un máster en esto. Yo voy a hablar de donuts de chocolate y tú de cheesecakes. Yo voy a tener un problema con el colesterol por culpa de las tartas de queso. Bueno, pero ya te tomas la pastilla omega 3, ¿no? Exacto. No hay problema. Oye, pues espero haber llenado algún hueco que haya dejado el gran tour de Cataluña. Yo creo que has generado muchos huecos de hambre. Muchos huecos de hambre. Me está haciendo ruidos la barriga. No sé si se oye por el micro, que es muy sensible. Y ahora mismo me ha entrado un hambre. Mira, tengo un codillo congelado. Le voy a dar una patada y me voy a ir a Casaparera, tío. Mira que te digo. Casaparera o cualquiera de estos, ¿eh? Cualquiera de estos me vale. No te pongo ninguna pega. El jardinete, la marineta, el japusushi. Es que me valen todos. Pues vamos. Bueno, vamos a ver, porque estamos haciendo el podcast en agosto y ahora, claro, puede ser que alguno esté cerrado. Pero la Monda también apunta maneras, ¿eh? Ya te lo digo, ¿eh? Aquí tenemos... Vamos cerrando esto y vamos decidiendo a ver a cuál vamos. Vamos a... Sí. Oye, os recordamos que hemos estado haciendo estos programas de la mano del Grand Tour de Cataluña. Y ahora pues vamos a hacer un parón ahora, pero un parón muy corto, porque empezamos la temporada, pues no lo sé, en septiembre ya os diré, lo pondremos en las redes cuando empezamos. Yo calculo aproximadamente el 15. El 15 de septiembre volvemos, la nueva temporada de Viajar de Cine. Y este verano pues hemos estado pues de la mano del Grand Tour de Cataluña. Que os recordamos que, bueno, ita su página web, porque aparte de los podcasts tiene mucha información, si venís por Cataluña, de las rutas que han hecho. Nosotros hemos intentado complementar su información pues tirando de los restaurantes, que es lo que más nos gusta y que más conocemos, y también de hoteles por las zonas que han pasado. Pues os recordamos que ahora en septiembre empieza la nueva temporada. No sé qué día, cuando lo sepamos os lo ponemos. Pero que si queréis más información de sitios de Cataluña, pues id al podcast, que están en Spotify, en la aplicación misma de Radio Viajera, porque es un podcast de Radio Viajera. Y ahí tenéis pues todos los capítulos, la primera, la segunda, y creo que es la tercera que va a empezar ahora. Y nosotros pues hemos hecho este complemento este verano, pues y muy a gusto que lo hemos hecho. Totalmente, vamos. Porque claro, como estaban en Cataluña, pues cuando nos lo propusieron, nosotros encantados, porque es nuestra zona. Y lo conocemos bastante bien. Y lo conocemos bastante bien. Por eso, id a la web de Grand Tour de Cataluña y ahí tenéis toda la información de restaurantes, hoteles, sitios bastante. Me ha gustado porque hablan bastante de sitios donde comprar vinos ecológicos. Es curioso que a nosotros nos gusta mucho. Y bueno, y aparte, pues cosas culturales que visitar. Y estoy con ganas de saber que nuevos destinos, porque evidentemente va a ser Cataluña. No va a ser Grand Tour de Cataluña, ya la van a empezar por Grecia. El gran país de Cataluña. Y realmente estoy ansioso porque, como lo tenemos cerca, Cataluña realmente es un sitio que puedes ir y volver el mismo día, sea donde sea de Cataluña. La mayoría de sitios. La mayoría de sitios, sí. Bueno, y si es muy lejos, oye, pues a las primera hora de la mañana que tampoco es problema. O, mejor aún, aprovechas para hacer una noche por ahí. Efectivamente. Que por eso tenemos los sitios que conocemos nosotros para hacer noches. Pues estoy esperando a ver que empiece la nueva temporada de Grand Tour de Cataluña. Y, oye, que acabamos temporada y ahora tú y yo tenemos un trabajo muy importante. Decidís dónde vamos. Bueno, chicos, nos vemos este septiembre, seguramente el 15. Y ahora, oye, que ha sido un gusto, chicos. Nos vemos en la próxima temporada. Adiós. Bueno, a ver, empezamos. El chardinet, la marineta, sesam negra. Oye, les pasamos la factura, ¿no? De los restaurantes también, cuando hayamos ido. Alguno, ¿no? No, de todos. De todos. Nosotros vamos y decimos que ha sido trabajo de campo. Patrocinado por la región de Cataluña. A ver, tenemos mesa en el Sanchovese. Y ahora vamos a ver cuando abran los otros dónde vamos a ir. Sí, pues mírala. Venga, vamos. Yo lo tengo claro, ¿eh? Y tanto que pasamos la factura. ¡Hombre!